...proyectos de obra nueva. Tenemos pendiente, los recursos son los que son, los tiempos son los que son, sobre todo, y la próxima etapa de trabajo será para proyectos de intervención en edificios de distintos tipos y alcances. Y luego había... Ah, perdón. Solo precisar una cosa que ha salido antes sobre el tema de la plataforma que ha comentado el decano de Málaga. Vamos a ver, la opción que ahora mismo está sobre la mesa, la más cercana, es la de contemplar el acceso a los distintos aplicativos que se vayan acreditando desde la página web del Consejo en un mecanismo clásico de tienda online, de store, digamos. Digo esto porque, al principio, cuando hemos empezado he hablado del proceso al que aspiramos. Nosotros no renunciamos, en principio, a tener lo que todas las instituciones y las empresas competitivas modernas en el siglo XXI aspiran o tienen, que es una plataforma de servicios integrada. Esto no es nada fácil y en estos momentos no lo tenemos. Pero lo que quisiera añadir al respecto de lo que ha preguntado Antonio es que si alguna vez nuestros aplicativos se alojan en una plataforma, esta no será otra que la del propio Consejo. Nunca vamos a alojar nada en otro sitio, ¿no? Sea CSD o sea CIPE o sea lo que sea. Es decir, el manual es del Consejo y el Consejo hoy por hoy no tiene plataforma. Si la tiene la plataforma también será del Consejo, no será de otro, ¿vale? Y si no, no la haremos. Que tampoco es fácil hacer una plataforma. Es bastante complejo, pero tiene muchas ventajas, tiene mucho potencial económico detrás. Como he dicho antes, lo estamos estudiando, ¿no? Por tanto, los programas hoy por hoy se prevé ponerlos al alcance, o sea, a la venta de los arquitectos a través de la página web del Consejo. Eso un poco cierra para atender al detalle de lo de Antonio. Por responder ahora a la pregunta que hacía nuestra compañera respecto a qué tienen que hacer los colegios. Bueno, yo me voy a permitir resumir lo que está disponible con el ruego de que tanto Antonio como Luis, especialmente, y Jorge, maticen si en algo estoy extralimitando o dejando sin. Ahora mismo está disponible la herramienta del manual de calidad en su versión con utilidad y aplicación de los filtros. Es una herramienta que está disponible. Está disponible, a través del Colegio de Alicante, la herramienta que a cualquier redactor hoy le permite sus PDFs convertirlos en un PDF XML encriptado, digamos, e inteligente. Pendiente por resolver, en este caso, la entrada, digamos, de la firma electrónica. Pero, salvo el tema de la firma electrónica, está para una firma, Antonio. Es decir, salvo el tema de la firma electrónica que puede generar, según el tipo de firma que los colegios admiten, porque sabéis que hay distintas firmas electrónicas, está, es útil. O sea, ya es útil, salvo ese tema. En los mismos términos está disponible, a través del Colegio de Galicia, la herramienta que en el colegio resulta imprescindible para hacer una lectura inteligente, una interpretación inteligente, útil, de ese fichero encriptado XML con todos los atributos de los que hemos hablado. Eso está. Eso es el trabajo, digamos, puesto por los colegios en manos de este proyecto global. El paso siguiente, como ya decía muy bien Luis, que lo irán dando los colegios conforme crean que tienen que ir dándolo, es el ir buscando la compatibilidad entre ese fichero de intercambio abierto inteligentemente y su sistema de gestión de visado. Eso depende del colegio y lo tendrán que ir abordando los colegios. Todo lo anterior es gratis. Gracias, insisto, a los compromisos de los colegios que nos han generado por ponerlos en funcionamiento. Por supuesto, estoy hablando de vuestras cosas, así que… No sé si he interpretado bien la pregunta. Yo también había entendido, y si no, lo añado, que también hay que preparar y acompañar la comunicación a los colegiados de la disponibilidad por primera vez de ese potente instrumento. Tenemos un manual de calidad del Consejo que hay que, primero, avanzar, comunicar, explicar, ayudar a implantar y utilizar al máximo. Y eso, seguramente, es el primer punto de la acción. También programar, a partir del plan de comunicación del Consejo, cómo encajar en ese plan o cómo, a partir de eso, asegurarnos que el objetivo final, que es la utilidad para el colegiado, sea recibida, percibida y se empiece a utilizar. Jorge, quería hacer un matiz sobre las herramientas. Lo que se esperaba a partir de ahora. Bien, yo creo que, básicamente, el manual de calidad es algo que está ahí en la página del Consejo, que muchos arquitectos saben que existe, pero que no es público ni se ha publicitado entre los arquitectos. Y creo que es ese paso, ese nivel básico en el que un arquitecto, con tener el manual de calidad, que ya lo tiene a su alcance, a través de la página del Consejo, aunque solo sea una guía exportable, como un PDF, tal y como decía al principio Enrique, ese formato básico estará a disposición de los arquitectos a partir del día que el Consejo lo diga, que la idea sería que fuese el 1 de septiembre y poder decirlo haciendo esa campaña de difusión. El siguiente paso, ¿qué debe de hacer un colegio? Yo entiendo que todo esto que estamos haciendo es para facilitar el visado, para que sea más homogéneo, mejor y más rápido. Como decano he decidido y he hecho mis esfuerzos para que el proceso de adaptación de mi programa de visado pueda hacer esta lectura del XML. Yo creo que los colegios deberían de hacer ese esfuerzo por adaptarlo cuanto antes, pero cada uno tiene ahí sus necesidades, sabe cuáles son sus prioridades. Como dijo antes Luis, lo importante de todo este proceso es que es adaptable. Podemos hablar del manual de calidad y que un arquitecto sin ninguna herramienta nueva, más que viendo lo que es el manual de calidad en la página del Consejo, pueda ordenar mejor su proyecto y eso ya ayudará al visado más rápido. Los pasos siguientes son decisión de usar esos módulos o adaptar su programa de visado para incluir dentro de ese programa el módulo que lee el XML. Yo he tomado una decisión política, cuanto antes mejor. En el Consejo se ha sido muy sensible a ver que hay diferentes posiciones de partida, que hay gente que prefiere igual esperar, otros que prefieren hacer la decisión cuanto antes. Y creo que un poco por ahí es lo que… Un poco, bueno, perdón que insiste el tema, pero siendo la postura del colegio favorable a implantar este sistema de revisión y demás, lo que notamos muchas veces es mucha dificultad para que los arquitectos nos entiendan, colaboren, quieran adaptarse. En nuestro colegio, simplemente para hacer el paso al visado digital, estamos encontrándonos muchas veces con dificultades de cara a cómo lo perciben los colegiados, que lo perciben como una tiranía por nuestra parte y a muchos de ellos les cuesta adaptarse. Entonces, ahora, ¿de qué manera implantamos un paso más, que ya no se trata solamente de que no me puedes traer papel, de que me lo tienes que traer desglosado de esta manera con este contenido, sino que además ahora, pues, es que no solamente es el número de archivos y como las estructuras, sino un paso más, tienes que adaptarte al XML, en fin. Realmente encontramos mucha oposición en ciertos sectores. Está entendido el problema. Enrique te contesta. En efecto, ese tema se planteó ya en esta reunión de diciembre. Desde el Consejo, nosotros vamos a generar un plan de comunicación a través del reconocimiento social del manual de calidad y, por tanto, de la utilidad que para el redactor tiene presentar a la sociedad un proyecto redactado con el estándar manual de calidad, a través de ese potencial que es de utilidad para el redactor, generar el apoyo de los colegios, vincular a eso el visado como un proceso normalizado y, por tanto, del plan, digamos, de comunicación que debe permitir que los arquitectos entiendan la utilidad que para la profesión tiene esta forma de trabajar, haríamos nosotros una propuesta que pondríamos a disposición de los colegios y que tendría, evidentemente, distintos niveles de transmisión, uno desde el Consejo Superior y otro desde los colegios y su capacidad de comunicación con el entorno. Pero que, en aquella reunión, recuerdo que lo planteaban el compañero José María, conviene que esté formalizado con un lenguaje único desde el Consejo. Ese plan de comunicación con esos conjuntos de mensajes que definen los distintos elementos, su potencial y demás, saldrá del Consejo también en septiembre. ¿Más preguntas? La comunicación está, efectivamente, ya la que está colocada en la página del Consejo, no está activa. Bueno, no está activa. Está igual que hace no sé cuánto tiempo. No sé si lo tenéis pensado poner ya, porque le faltan un montón. O sea, no está activo más que en usos como 12 filtros. El resto no está todavía, no sé si… La aplicación, el manual de calidad que está colgado, a día de hoy tiene introducido un filtro, el de Vivienda Unifamiliar, es el que tiene a día de hoy, y está para poder ser aplicado tanto por el redactor como guía que tiene allí, como para el visador. Conviertes todo el índice en PDF y entonces tienes un listado muy bonito. Usando el filtro lo tendrás más reducido, pero tendrás una guía de todos aquellos extremos con las indicaciones de qué tienes o qué no tienes que incluir. Digamos que eso es lo que hay. Está igual que casi como el 1 de febrero, que iba a estar el 15, que iba a estar… Sí, parecido. Algún filtro más sí tiene. Nada más. Más preguntas, Pilar, y una intervención que me ha pedido Antonio. ¿Se habla y ya está? Sí. Qué indiscreto, entonces. ¿Cómo? Qué indiscreto, no me extraña que pasen las cosas que pasan en el Congreso, ¿no? Porque no hacen nada y hablas y ya te oye. Bueno, tengo que felicitar el trabajo. Huelga ya a estas alturas, pero la verdad es que creo que ha quedado francamente maravilloso. O sea, me parece que hemos hecho un trabajo entre todos estupendo. Bueno, sin embargo, a mí me preocupan otras cosas de esta historia. Yo coincido un poco con mi compañera del Colegio Vasco Navarro. O sea, ha preguntado la aplicación. ¿Es gratis? Yo me he leído los papeles que se han enviado y no es gratis, porque si es gratis, ¿cómo va a pagar o quién va a pagar ese 20% del precio de la aplicación? ¿Quién va a pagar ese 50%? Por otra parte, dice, ¿es gratis para los colegios? Bueno, no lo tengo muy claro. Porque, claro, por una parte tenemos una aplicación que es para los colegios para avisar y hay otra aplicación que es para los colegiados. Estamos viviendo un momento tan difícil en el cual se nos están cayendo tantos colegiados y se nos está cayendo tanto el visado que decirles ahora a nuestra gente, a nuestros arquitectos, que les vamos a cobrar porque Cipe les va a vender una aplicación de la cual entiendo que... porque no sé si no de dónde va a salir esto. Está entendida la pregunta, Pilar. Bueno, hay más cosas. Hay más cosas. Tampoco entiendo muy bien el tema este de la plataforma informática de servicios, que también me parece que hay empresas dentro de esa plataforma, personas a título personal, no con cargos, no sé. Eso es un tema que también me gustaría un poco aclarar. Muy bien. Hay una pregunta más. Recojo otra, luego interviene Antonio. Intervengo. Sí. A mí me alegra venir y subir aquí casi al norte, ¿no? Vamos, desde el sur de Madrid ya el norte, ¿no? Porque esto de estar, además, en un colegio pequeñito del sur, pues siempre tienes la sensación de eso, de que eres del sur, que es casi el norte de África, ¿no? Y entonces, pues tengo que felicitar porque en general toda la línea de lo que habéis hecho y demás podríamos coincidir todos los colegios, ¿no? A mí mis dudas surgen, y en eso también me alegra venir al norte, porque me doy cuenta que los del norte de Madrid se enteran igual de poco que yo. A mí mis dudas van en la línea de lo que ha comentado antes Pilar. Y además veo que eso, que en cuanto paso de Espeña a Perros no me expreso bien. Bueno, la pregunta para mí era muy sencilla. Antes, si yo sé lo que es un fichero de estos X, ¿no? El INI era el antes, el que me lo había aprendido a la inicial, y si yo sé lo que es un fichero de intercambio. La cuestión es la estructura, los contenidos de ese fichero de intercambio. Si me lo dan, pues, para yo seguir funcionando con el mío, o si tengo que entrar, como bien me has dicho, que lo bueno es tener un único programa de visado. Pues esto es como cuando entro en un bar. Las metáforas mías son siempre muy peterestres, ¿verdad? Pues cuando entro en un bar, dices, ¿por qué no te gusta esta chica? Pues porque no me gusta. Ya está, no tiene explicación. ¿Por qué no uso un programa de intercambio, un programa común? Pues porque no me gusta. Pues porque hay cosas que no termino de ver claro. Estando de acuerdo en que sería lo bueno. Lo estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo que se pudiera apuntar cualquier otro colegio, lo estamos haciendo en colaboración con Granada y con Jaén, el programa de visado, ¿no? O sea, que la idea es buena. Lo que pasa es que hay cosas que no termino de ver claro. Entonces, no termino de ver claro que todos mis datos al final terminen en un servidor que no controlo yo. No termino de ver claro la explicación que hoy no habéis dado con la lectura de los documentos que nos mandasteis el otro día. Donde está en un consejo rector de una plataforma que no sé qué es, están dos empresas de la calle que una vez que entre no sé en qué condiciones están. O no sé por qué está un colegio. Hombre, sé por qué está y enhorabuena por el trabajo desarrollado. Dice, pero no hubiéramos apuntado nosotros también a desarrollar. Dice, porque lo que estamos haciendo ahora afuera, pues no estamos. Pero como en esto de los colegios andaluces somos como de una división, tenemos un filtro intermedio, pues nos quedamos fuera siempre. Entonces, empiezan a plantearse relaciones de CIF, de empresa, que es lo que aquí se está planteando, en la cual nosotros no estamos en una situación de igualdad con el resto de los colegios. Nos quedamos fuera. Entonces, eso no lo termino de ver claro. No termino de ver claro porque en el Consejo Rector hay personas que están a título de miembro fundador, aunque hay que felicitarles por haber tenido la iniciativa y echar para adelante. Pero, claro, la condición de miembro fundador no se pierde nunca. Si yo estoy en condición de decano del Colegio de Málaga, cuando mis colegiados tengan el detalle de quitarme de decano, pues yo dejo de ser miembro de la plataforma, porque no tiene lógica. Pero si soy miembro fundador, yo no sé cómo funciona. No sé realmente si esos estatutos son los estatutos de una sociedad anónima, de una cooperativa, de una fundación. No lo sé. No sé cuál es la estructura jurídica. Pero sé que cuando establezcamos relaciones comerciales, para empezar con dos empresas como Cipe y CSD, que por supuesto no vienen aquí a hacer obras de caridad con el sector, porque nunca lo han hecho, ¿no? Pues plantearán que tienen que tener muy claro cuál es su estructura económica en este negocio. Entonces, todo eso me queda la duda. Me cabe la duda también en el planteamiento de todas las partes que hemos enlazado. Porque si el arquitecto tiene que ordenar todo esto en carpetitas que luego se mandan perfectamente codificadas, no estoy dejando de hacer sino el procedimiento de gestión de la ISO 9001, que nos intenta vender CSD y que tiene un coste de 3.000 euros por colegiado. Yo te... No, 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 no. No, perdona. No, 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 no. No, es que... Eso no forma parte de lo que se está tratando. No lo has explicado. Lo que no lo has llamado es la ISO 9001. No, no, es que no se llama así. Entonces, tú haz las preguntas. No, perdona que te diga, pero la obligación de la moderación de esta mesa no es tuya, es de la mesa. No, entonces, haz las preguntas. Voy a hacer la pregunta. Entonces... Eso es. Preguntas. ¿Cuánto nos ha costado esto en reuniones hasta ahora? ¿Cuánto hemos recibido de subvención de CSD? ¿Cuánto nos va a suponer el aumento de la licencia de CIPE? ¿Podremos hacer proyectos, podremos visar? O sea, ¿nos pasáis ese sistema que habéis desarrollado con el dinero de todos nosotros vía nuestras cuotas a los colegios para que lo implantemos en nuestro programa de visado sin tener que pasar por la plataforma del Consejo o no lo hacemos así? Y como esa, toda la gestión. Dice, ¿cómo se apunta uno a ser miembro del Consejo Rector? ¿Y cómo se modifican los estatutos y cómo se pierden las condiciones? Y a partir de ahí, aclaradas estas, pues podríamos seguir hacia adelante. La última pregunta y ahora respondemos. Una pregunta muy concreta. El manual de calidad, la habéis dicho, claro, se complementa con el fichero de intercambio para poder pasar los PDFs a la fuerza. ¿Eso es una aplicación concreta o es la aplicación esta que habéis dicho que estaba disponible del colegio de Alicante o cómo podemos acceder a esa aplicación para hacer el fichero de intercambio? Por lo tanto, pasarlo a avisar a los colegios. Vamos a ver. Voy a hacer una primera intervención respecto a disponibilidad de las herramientas. En efecto, ya está disponible, como decía hace un momento, la herramienta que un PDF hecho por cualquier arquitecto con su forma normal de hacer proyectos lo convierte en un fichero de intercambio que es un PDF encriptado, inteligente, XML, etc. Eso ya está disponible, por tanto, podrá estar a disposición de los arquitectos tan pronto como decidamos comenzar con esto. Eso está disponible. De modo que el arquitecto redacta como él quiere, hace sus PDFs, a través de esa aplicación tiene ya el fichero de intercambio porque tiene un PDF inteligente ordenado en códigos XML etc. Eso está disponible. Está disponible igual para los colegios, repito, la herramienta que interpreta, que desencripta ese fichero y que permite todos esos atributos de búsqueda, de navegabilidad, etc., a los que hacía referencia antes la exposición de ANSO. Está disponible tanto por el trabajo realizado de forma autónoma por Alicante como por el hecho por Galicia. Y eso son sesiones que esos colegios van a hacer al sistema colegial porque es quien lo necesita, el sistema colegial, para interpretarlo. Luego, eso está disponible. Ahí no hay ningún tipo de relación. El manual de calidad, como manual de calidad ya está disponible, su utilización en la redacción de proyectos ya está disponible. Cuando tú haces los PDFs, sin usar ningún programa de asistente de redacción de memoria, ni de CIPE ni de ninguna parte, sin usar nada, estás aplicando el manual de calidad, estás usando el fichero de intercambio, lo estás mandando a tu colegio, que lo está abriendo sin haberse gastado un céntimo. Nadie, que lo está abriendo de forma inteligente y útil. Y en esa apertura inteligente, como se ha demostrado antes en el ejemplo, pues puedo efectivamente utilizar el sistema en el que me doy cuenta de si los contenidos están, si los localizo, los puedo comunicar en una mejor relación vis a vis con el colegiado, etcétera. Eso ya está disponible, estará extendido el 1 de septiembre. Y hasta ahí no hay compromisos de ningún tipo, ni hemos obligado al colegiado a comprar ninguna herramienta, ni estamos obligando al colegiado a hacer más cosas de las que hacía antes. Ese es el primer paso. El siguiente paso, el siguiente paso, oye, si un redactor de memorias, o sea, si un arquitecto quiere comprar un redactor de memoria como lo ha podido querer comprar hoy, ayer, o hace un mes, o después del código técnico, porque cree que le ayuda y le merece la pena la inversión, lo hará. Y de los que puede comprar en el mercado habrá algunos que estén acreditados en el cumplimiento del manual de calidad, porque hayan metido dentro del sistema de redacción de memoria no solo el uso del fichero XML, fichero de intercambio, sino además la garantía de actualización de esos ficheros. Ese es el que, en la descripción de Luis, y lo voy a dejar que haga su intervención, es el que empieza a contribuir al sistema en términos económicos. Todo lo que hemos dicho antes no implica esfuerzo económico añadido, ni de los colegiados, ni de los colegios. Y, hombre, esto es importante porque, por lo menos hasta este nivel, hay que desactivar todo tipo de prevención. Yo ahí le daría la palabra un momentito a Antonio y a Luis. No, yo además es que quería hacer una intervención por los comentarios que aparecen por aquí, pero bueno, como también Antonio ha comentado cosas que al final se haría solo un comentario que yo creo que sigue para todas. Nosotros, yo lo he dicho antes, hemos tenido que empezar de cero. Entonces, empezamos de cero y empezamos a hacer cosas. Empezamos a hacer, hemos hecho varias cosas. Alicante como dentro de la, como un colegio que está dentro de la comunidad valenciana, nada más. Y tiene que reinventarse, tiene que empezar de cero. Tiene que empezar de cero y hace cosas. Y una de las cosas que hace trata con el visado, trata del visado. Y puesto que hay que empezar de cero y hay un procedimiento al que adaptarse para que hacer una cosa o coger algo ya existente que no está adaptado, empiezas de cero adaptándote a esto, ¿no? Y haces una herramienta índice documental que permite coger PDFs, encriptarlos y una herramienta de visado que lo reconozca. Pero eso, pensando y dice, bueno, ya lo hemos hecho, ¿qué hacemos? ¿Nos lo quedamos nosotros? Bueno, bien, de acuerdo, dará servicio a 1200 arquitectos no, vamos a cogerlo, vamos a dárselo al consejo y que el consejo sirve para toda España mejor y ya está, o sea, no hay historias raras. Índice documental y herramienta de visado por los temas del visado y luego la herramienta de generación de memorias de la comunidad valenciana, proyectos CV y ya está, pero que no tiene nada que ver con empresas privadas ni con CIPES ni con nada, nosotros no tenemos nada que ver ni con CIPES ni con nadie, nosotros lo hemos hecho o las herramientas de visado desde Alicante o proyectos CV desde la comunidad valenciana y así se ha puesto a disposición y ya está y nada más. Sí, yo si me permitís una intervención breve a favor siempre de construir y de contener los recelos tanto como sea posible, ¿no? Aquí hay mucho trabajo hecho como se ha reconocido ampliamente que además es un trabajo que tiene doble valor porque es un trabajo hecho desde la generosidad, desde la voluntariedad que nos exige la crisis y yo me siento obligado a, digamos, a motivar a estos compañeros que generosamente ofrecen sus brazos y su cabeza y hacerlo en términos de que su trabajo está a servicio de un proyecto transparente completamente, democrático. Por tanto, ya he dicho antes uno de los diez atributos era la transparencia. Nos preguntan por la plataforma. Hoy no toca, hoy no hablamos de plataforma, es solamente proceso de informatización del manual de calidad. ¿Por qué está la plataforma? Lo he intentado explicar seguramente mal, lo vuelvo a intentar. No hemos querido que una reflexión tan estratégica, tan bonita, tan importante como es la informatización de nuestro visado y de nuestro manual estuviera ajena, fuera autista respecto de el futuro inmediato de las grandes tecnologías y esas están en las plataformas. Primer argumento. Segundo argumento, porque además, os puedo decir, porque lo protagonicé, que gracias a las reuniones que hemos hecho, que nosotros llamamos reuniones de plataforma, que es una manera de hablar, que también se puede llevar a confusión, nos ha permitido en un momento donde parecía que no avanzábamos, coger el helicóptero, elevarnos un poco por encima del día a día y encontrar el camino de la salida de lo que hoy os estamos ofreciendo. De modo que lo que tenemos de plataforma hoy no toca, pero es absolutamente provisional, es una cosa que no está en el calendario inmediato, incluso podríamos prescindir de ello en el pleno del día 26, porque está en proceso de estudio, etcétera. Sí que es verdad que queríamos transmitir un mensaje de que la plataforma habrá que afrontar, porque no hay, como me decía Vicente Moreno Mancilla el otro día, que me recibió precisamente para consultarle yo muy amablemente, pues precisamente por su vinculación con su hermano Luis, no hay futuro para las empresas competitivas en el mundo que no tengan una plataforma de servicios integrada con un solo banco de datos, etcétera. Y eso puede generar tantos ingresos y tantos ahorros a los colegios de arquitectos de toda España que me parece que no se puede prescindir de este futuro en la nube, de este futuro, pero no toca hoy propiamente eso. Simplemente el mensaje es hoy estamos haciendo las cosas de una manera que nos parece que no va en detrimento de lo que luego será la plataforma. Por tanto, hoy no hay plataforma, hoy no toca, todo se vende desde la web del Consejo y paso al segundo tema que es el tema del precio que seguramente algún decano o quizá Luis me comentaba que puede mejorar lo que yo voy a decir ahora. Vamos a ver, el tema del precio es muy transparente, Pilar. El fichero de intercambio es gratis para los colegios, el primer nivel de informatización del manual es gratis para los colegiados como debe de ser y luego se producen unos niveles más sofisticados de informatización el primero de los cuales está ahora sobre la mesa ya porque tenemos ya dos propuestas que deberían de tener nos parece pero digamos el pleno resolverá y los colegios nos parece que debería de tener un precio moderado un precio moderado que tiene una relación de rendimiento y de productividad muy alto como ahora me comentaba Luis Comerón estamos hablando yo no sé si puedo decir cantidades pero estamos hablando de 50 euros por decir un número de orden de magnitud no que sea ese exactamente del cual un pequeño un canon sobre eso es el que nos permite mantener el manual pero claro hay detrás de este programa una inversión una inversión importante de quien sea no quiero ni saberlo me da lo mismo la marca comercial que sea y eso tiene que tener un retorno lógico en términos de productividad bien analizado etcétera el ahorro que este segundo nivel de informatización introduce en el proceso la productividad introduce el ahorro del tiempo de visado el ahorro por tanto es muy importante y no nos hoy por hoy no hemos encontrado un camino menos malo claro hay que pagar 50 euros pero mucha gente ya tenía un aplicativo de memorias que valía incluso más había el memorias 2 el memorias 2 y medio no sé qué que valían un dinero incluso más yo creo que al final se intenta siempre y siempre lo hacemos así todos nosotros ser razonables y aplicar el principio de razonabilidad y siempre también el principio de la mejora continua de manera que si aparece una solución que sea mejor o que se pueda afinar o que se pueda reducir ese coste pues creo que que se debería de poder hacer yo le pediría a Luis que nos dijera algo más sobre este tema del precio sobre eso y como creo que todos los que hemos estado trabajando y los que han sobre todo los que han estado trabajando en este proyecto han tenido muy claro que la referencia es el colegiado y el colegiado a la vez hay que hemos de intentar ayudar en las dos formas que necesitamos todos que es facilitando el trabajo y reduciendo costes ese ha sido el horizonte desde ese punto de vista podríamos entender como tres patrones de uso del sistema el primero al que no le interese es decir el arquitecto que quiera seguir haciendo las cosas como ahora con sus programas o sin sus programas y a su manera nada transparencia no le afecta ni a favor ni en contra segundo el arquitecto que decida utilizar el manual de calidad como referencia para organizarse por lo tanto utilice el instrumento gratuito del consejo ya preparado para organizar el proyecto lo genere bien organizado y lo lleve a visar sin fichero de intercambio simplemente digamos como el código técnico manda eso no le cuesta nada al arquitecto no le cuesta nada al colegio recibirlo así al contrario visar eso es más rápido y más barato claramente más barato porque está bien organizado y se encuentran las cosas con mucha más facilidad tercer nivel y pueden haber más pero hasta ahora tenemos el tercer el arquitecto que decida utilizar un instrumento informático que le acompañe en la redacción del proyecto que puede ser desde un módulo sencillo hasta un gestor de memoria y hipotéticamente hablando cuando se vayan desarrollando gestores de proyecto que trabajen en BIM que permitan hacer todavía mayor la información depositada en el fichero de intercambio que está previsto eso como permite transferir de forma certificada mayor información avisado al arquitecto le cuesta más pero solo le será útil si considera que con esto le es más operativo y por lo tanto le es más eficiente no va a perder nada seguro porque si ha de perder no lo compra si le ha de ser útil va a utilizar ese programa por lo tanto va a ganar eficiencia al colegio le va a simplificar mucho las cosas porque ya sea con el programa gratuito elaborado por Galicia o modificando su propio programa va a avisar todavía más rápido y por lo tanto vuelve a generar ventajas y un último comentario espero que se entienda bien en la primera franja hemos dicho no pasa nada en la segunda es más fácil visar en la tercera es mucho más fácil visar visar más fácil quiere decir visar más barato y como estamos en un ámbito ómnibus en el que en principio el visado cuesta lo que vale y vale lo que cuesta ese ahorro en tiempo a base de inteligencia debería traducirse también en ahorro para el colegio y para el colegiado por lo tanto aquí lo que estamos poniendo entre todos entre todos los colegios y el consejo es inteligencia a favor de hacer las cosas mejor y más baratas para todos pues si os parece primera mano ahí ahí que no habéis intervenido ahí ahí y ahí venga buenos días yo quisiera hacer simplemente una aclaración a lo que ha apuntado Antonio el decano de Málaga en el sentido en que es legítimo que la experiencia que hemos tenido con CSD y seguimos teniendo ante la experiencia que hemos tenido lo que se le pide a la mesa en este caso o se hace en comentario es que eso se controle porque ahora mismo somos víctimas y estamos anclados y esclavizados con un mantenimiento grandísimo y precisamente de CSD y que conste que la plataforma que en ese momento se hizo ha durado ocho años y no tenemos ninguna queja pero en cuanto al mantenimiento sí con lo cual la experiencia que hemos tenido anteriormente no debe caer en saco roto y la ilusión es absolutamente legítima y yo le pide a la mesa que esa acritud que se ha podido entender no debe ser sino todo lo contrario ¿de acuerdo? de acuerdo quería hacer un pequeño cambio de tercio está relacionado con esto pero no es exactamente de lo que hemos venido hablando es el tema de la firma digital la firma digital para todo esto de la interterritorialidad es importante porque no basta con mandar un pdf que lo leamos todos y lo entendamos todos sino que si va firmado digitalmente todos aceptemos esa firma y eso es algo que deberíamos acometer también en algún momento bien había una pregunta por allí otra y luego finalmente ahí hay una pregunta y luego en el extremo hay otra primero aquí a la derecha ahí muchas gracias esta señora a ver perdona Enrique aunque te escueza el tema pero es que yo también estoy preocupada igual que Pilar igual que Antonio por parte de los colegios porque verás con todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de todos los años con todas las siempre que hemos metido empresas a SEMAS a Arquitasa que ahora mismo tú conoces muy a fondo el tema lo que nos preocupa a mí por lo menos son dos cosas primero que al final no quede todo en manos de las empresas y que la ley si a la administración le da la potestad para poder hacer convenios con empresas privadas a la hora del control de proyectos con lo cual comercialicen a otras empresas privadas y acabemos perdiendo el visado y por otra parte también de que en la documentación que tenemos se habla de la acreditación por parte de los colegios ¿quién nos va a acreditar? ¿cómo nos van a acreditar? estas empresas no vendrán después diciendo que son compatibles para la acreditación y acreditando a otras empresas de otros sectores era solamente que hicierais una reflexión sobre eso yo quería preguntar en el escenario más próximo que pueda hacer el mes de septiembre si he entendido bien la disponibilidad del manual de calidad en un primer nivel de informatización entiendo que pueda ser en PDF a efectos de que sirva como guión para que uno redacte sus proyectos vale en ese supuesto redactamos unos proyectos los arquitectos y los convertimos en PDF para enviarlos a través de las plataformas de visado a los colegios en qué momento y en ese proceso se hace la firma digital si disponemos del fichero de intercambio en qué momento se hace ese paso a PDF inteligente una vez en el colegio descargado o es algo que tenemos que proporcionar al colegiado para que él lo convierta en un PDF inteligente vamos a llamarlo la siguiente es sea cuando sea imaginemos que es en el colegio y lo hemos convertido disponemos también bajo coste o como sea yo ahí no voy a entrar de un asistente de revisión que es el formato aplicativo que nos ha enseñado el informático de Galicia y que nos conduce en la revisión del documento y lo visamos ese fichero informático entiendo que ahora es inteligente y una pregunta que yo haría cuando eso llegue a cualquier administración ellos pueden hacer extracción de datos lo mismo que hemos hecho los demás es una pregunta la siguiente pregunta es si ese asistente de revisión va a contener todas las incidencias o buena parte de ellas iba a generar los informes entiendo que eso lo tendremos que hacer cada uno en su colegio las incidencias también Enrique vale y no sé que más tenía alguna cosa más por saber la situación no está mal no me preocupa un poco esos ficheros de salida si van a ser inteligentes porque a ver yo veo que un poco el camino si es este porque me da la sensación de que todos los desarrollos de aplicaciones acaban teniendo una salida en ficheros de intercambio pero no se están no se están utilizando en principio y no sé muy bien por qué si tendrá algo que ver con la protección de datos de esos datos que se pueden exportar por ejemplo en el gobierno vasco ha hecho un aplicativo de inspecciones técnicas y sé que tiene una salida de esas pero de momento se funcionan los pdf no inteligentes no sé cómo va todo esto en el código técnico en la página también creo yo que vale lo mismo la herramienta de verificación del código técnico que es capaz de leer los ficheros incluso de autocad y de salir a una verificación de todos los cumplimientos del código pero esa exportación de datos que luego puede hacerse de la administración y esa validación de las firmas eso está está controlado ahí se me escapa a mí ya la última pregunta de las cinco bueno yo los que me vais conociendo sabéis que tengo mucho tesón entonces bueno insisto a ver me he quedado mucho más preocupada con las explicaciones que me habéis dado sobre las fases estas los niveles de en los que se puede optar los niveles de prestación puede ocurrir que yo quiera seguir como estoy es decir no me quiero comprar coche puede seguir puede suceder que quiero meterme en el visado con el manual de calidad he decidido comprarme un coche me dan las llaves del coche llego abro el coche y digo joder que no tiene motor eso es lo que me ha pasado no tengo motor para qué quiero el coche en el segundo nivel ya me ponen el motor bueno ya puedo andar y en el tercero me dan el mercedes con la tapicería de piel pero fíjate me habéis preocupado mucho más todavía al margen del símil porque me habéis dicho en el primer nivel no le cuesta pero claro con la ley omnibus como le va a costar más tiempo al visador le va a costar más caro el visado cuidado eh cuidado con lo que estamos diciendo en el segundo nivel ya bueno como se ha metido en el este ya se ha comprado el programa de cipe o se ha comprado el programa de no sé qué ya le va a costar menos al visador va a tardar menos en visar le va a costar más barato el visado si es así es así lo que me habéis contado y ya si ya estamos en el tercer nivel ya tengo el mercedes con la tapicería de piel el visado me va a salir muy barato pues seguramente que todos se compren el mercedes con la tapicería de piel por lo menos todos los que visen entonces de verdad me he preocupado mucho más con la explicación que antes sí os voy a pedir que simplemente una cuestión que yo creo que es importante respecto a las preocupaciones que se reiteraban en el consejo superior no se ha practicado ninguna política de servidumbre con empresas precisamente nos habláis de cosas de un consejo superior anterior que no tiene nada que ver es decir nosotros no estamos practicando en este proyecto tampoco hay ninguna relación de servidumbre con ninguna empresa la utilidad inmediata del sistema o sea del manual de calidad la utilidad inmediata de los archivos inteligentes el fichero de intercambio no implica ni inversión económica en este momento ni servidumbre digo esto porque eso es importante y en todo caso en todo caso no nos olvidemos que las decisiones que tomase las tomaría la mesa del pleno con 21 consejeros de los que o a los que todos vosotros tenéis acceso no la mesa que hoy está aquí sentada ¿vale? es decir si alguna vez se firma un convenio con una empresa o lo que sea que de luego no va en la política que se ha planteado ni si es no va a ser para servidumbre de los colegios pero si se llegase no es esta mesa entonces lo que no es o sea entiendo vuestras inquietudes pero no habíamos explicado suficientemente que es que no tienen a que ver que es que no tienen a que ver ni CSD con esto ni la nube con esto ni nada lo que vaya a pasar mañana es otra cosa hoy la disponibilidad es de herramientas instalables en las propias máquinas y que pueden funcionar desde las propias máquinas y ahora sí por favor a las otras preguntas Sí sobre el coche a ver los que hemos trabajado en eso la sensación que teníamos es que no estábamos inventando un coche que lo que hemos intentado hacer es ver en qué vamos los arquitectos y a cada tipo de arquitecto ayudar hay quien va en bicicleta hay quien va en coche hay quien va en autobús hay que hacer todavía los hay que quieren hacer el proyecto sin instrumentos informáticos hay quien utiliza PDFs hay quien utiliza redactores de de memorias para ayudarse pues lo que hemos intentado es entender lo mejor que hemos podido las tipologías en estos momentos y mi descripción lo que intentaba era explicar que tal como ahora se funciona en cada manera de funcionar se puede mejorar y nunca se empeora por eso nos estaba planteando un mecanismo modular de venta porque es que no vamos a vender nada simplemente lo que se trata y supongo eso es lo que hacemos los colegios y el consejo y todo el mundo es a cada tipo de cosa ayudar como se pueda y ese es el planteo y si hay algún tipo de manera de ejercicio que por lo que sea no haya sido contemplada y no salga beneficiada pues mejoraremos pero la idea y esa ha sido una de las formas de verificación que hemos utilizado es intentar ver tipos de ejercicio y asegurarnos que en cada uno de ellos no esperamos sino mejoramos intentar que la mejora sea más o menos generalizada en cuanto al precio en cuanto al precio está por ver en cada colegio evidentemente cada colegio tiene su política de precios pero la ley ómnibus lo que sí que establece es la relación de proporcionalidad en este sentido hay un proceso de convergencia proceso de convergencia en el concepto pero la ley ómnibus no exige que el mecanismo sea el mismo lo que exige es proporcionalidad hay colegios que eso lo establecen estableciendo diferencias de precios sobre si el proyecto está en papel o en pdf y nadie se ha preocupado porque eso sea contrario al contrario si eso genera más o menos trabajo es razonable que tenga un precio distinto hay colegios que discriminan el precio sobre si hay más documentos o menos si hay más números de copia por lo tanto el grado de información que acompaña al proyecto y por lo tanto facilita o no el visado es un dato que puede ser o no utilizado a la hora de formular un modelo que eso sí debe según la ómnibus intentar vincular el precio al coste y eso forma parte de la decisión de cada colegio ver si es relevante o irrelevante en la formación del precio del coste y en el caso de que sea relevante pues es razonable pensar que tenga que ver con el precio bueno dos cosas una yo hay una cosa que tengo siempre en la cabeza como decano y que me el visado lo más barato posible y cada colegiado con el que hablo me dice el visado lo más barato posible yo lo único que estoy intentando hacer y creo que todos desde el consejo es que el trabajo del arquitecto le cueste lo mínimo posible si nosotros le podemos dar unas herramientas que a la larga haga que el visado es mucho más rápido o es más rápido no digo inmediatamente sino en un plazo de tiempo de consolidación del proceso realmente estaré respondiendo a eso y estaré consiguiendo que el visado sea más rápido no estaré haciendo nada porque nos interese como estructura de negocio sino que será una ayuda clara al colegiado por eso creo que todos lo tenemos claro desde el principio como habrá que hacer el precio del visado la ley de Onibus está ahí y creo que cada colegio sería ideal que nos pudiéramos poner de acuerdo entre todos los colegios pero como hay que ir siempre poco a poco y coordinando pero cada colegio tendrá que ver un poco cómo establece esos precios en función de la información que le da el arquitecto cuando haga el proyecto o de qué forma lo haga creo que es algo que está por ver y no debería ser preocupante sino que debería de alegrar el pensar que el arquitecto va a poder hacer el proyecto más mejor y que el colegio va a reducir costes en el visado reduciendo tiempo creo que por ahí sería interesante lo que decía Nieves de el fichero el fichero XML que acompaña a los PDF realmente tal y como se ha planteado porque en Galicia tenemos esa experiencia de trabajar con la tramitación digital de licencias ese fichero de intercambio está preparado para poder acompañar a un proyecto que se manda a tramitar digitalmente creo que no es el momento en la actualidad pero que es una baza que en algún momento los colegios sí pueden tener para ayudar precisamente al arquitecto en la tramitación del proyecto ahora mismo la idea es que el PDF se devuelve visado sin más con el sello de visado hasta ahora un PDF que es posible leerlo a través de la herramienta de visado que lee ese XML ahora esa información ese PDF normal a través de pasarlo por la aplicación se convierte en un PDF inteligente sí sí se convierte y ese es el que sale como fichero digital una vez visado el inteligente sí sí el mismo no son dos ficheros desganables no no el mismo ya que me han pasado el micro a mí se me había quedado una cosa en el alero que creo que es importante igual no tanto por las aplicaciones informáticas y que yo como he estado con vosotros alguna vez en la mesa lo he preguntado existe una cosa un documento que se llama la normativa común de visado que intenta articular todo esto y que enlaza de alguna manera el manual de calidad pero yo siempre estoy preocupada por el tema del alcance de visado porque en los términos en que está escrito allí viene a referir de nuevo el Real Decreto 1000 que es el que lo marca y habla aparte de la habilitación profesional de integridad y corrección formal esto ligado al manual de calidad con su versión visado que me ha dado la sensación que ahora no va a ser así sino que será un asistente de revisión independiente tiene su relación en cuanto a lo que hemos visto en pantalla de que bajando por los puntos todos ellos son de comprobación de existencia y hay algunos de comprobación de adecuación sin embargo el hecho en sí de que se lleguen los colegios en los departamentos de visado a esa comprobación de adecuación ¿dónde está recogido en esos términos? porque si se desligan las aplicaciones de lo que es la normativa común yo leo y leo y no lo encuentro en ninguna parte eso y la coherencia documental sí está en la herramienta de revisión o en lo que ahora está como formato beta del manual de calidad pero eso va a ser así no va a ser así porque eso sí creo que independientemente de que consigamos que todo sea mucho más rápido con todos estos ficheros y estas aplicaciones creo que marca un paso importante en un poco más dedicación de tiempo y a mí me gustaría saber si eso se va a recoger realmente como unas directrices de visado aprobadas no sé cómo va a quedar eso Nieves la definición del alcance de visado está hecha y aprobada en la asamblea del año 2011 ¿cuál es el alcance de visado común por todos los colegios? pero no está pensado que está tirado a la ley 1 con el anex 1 que la ley 1 es el manual de calidad de la pdf por lo menos hasta lo que nos ha llegado a nuestro colegio y yo creo que eso es así donde la mancha gris abarca todo el desplegable de contenidos hasta el final pero donde no aparece desde luego en la versión última que dispongo no aparece lo mismo que sí aparece en el aplicativo esa crucecita y ese dato que pone comprobar adecuación sí aparece en el aplicativo pero yo no lo veo en el texto escrito en el manual de calidad en la versión de visador sí están las crucecitas en el aplicativo no en el escrito que se aprobó en el pdf que acompaña como anexo 1 a la normativa común yo no lo veo en el aplicativo sí está en el aplicativo beta que accedemos del consejo sí está sí está pero ahora he entendido es que a lo mejor no he entendido ahora he entendido que lo que vamos a tener el 1 de septiembre es el desgranado de contenidos en formato pdf para los arquitectos y el que quiera que lo siga lo mismo que tenemos ahora el anejo 1 pues eso mucho mejor y mucho más elaborado y todo esto y después aparte de eso en los colegios se podrá disponer del asistente de revisión que nos ha enseñado el compañero de Galicia ¿no? o sea que te quiero decir que entiendo no sé si he entendido que ese manual o esa versión beta no va a quedar como tal no a ver el manual de calidad tiene desde el principio desde que está colgado la versión del redactor y la versión del visador en la versión del visador es donde se define el alcance de visado y esa versión del manual de calidad es la que está aprobada por la asamblea y la que todos los colegios se comprometen a poner en aplicación a lo largo del año 2012 y sigue estando definida en el manual de calidad está definida en el manual de calidad el que se pueda usar una aplicación para que lea el xml no cambia para nada cuáles son los extremos de comprobación no, no, eso no cambia yo lo que he entendido es que esa versión del visador la versión del visador del aplicativo manual de calidad que ahora podemos consultar en formato beta o no sé cómo lo llamáis he entendido que eso no iba a estar en septiembre como tal es la que está en aplicación la que define el alcance y eso será eso es lo que respalda los términos de alcance de visado que se contienen en la normativa común de visado las que propuso el grupo G1 y se aprobó en la asamblea del año 2011 hola yo quería que me aclaréis porque me habéis dejado más mosca todavía yo asistí el día 19 del mes pasado a una reunión a la tarde con parte de la gente que está aquí en la que hubo una presentación de lo que se ha contado hoy con Cipe y con Alicante y Jorge también estuvo y bueno habéis expuesto más o menos lo que salió allí pero a mí me mandasteis una información que se iba a tratar al día siguiente en el pleno y que se pospuso en la que se trataba Estatuto de Plataforma Informática de Servicios Consejo en la cual perdona eso ya lo he explicado antes no, no, pero es que ese compromiso que decís que no tenéis uno de los del Consejo Rector está la empresa de Tecnología CSD entonces que no tenéis ningún compromiso pues ya me gustaría que no, yo no he dicho que no tuviéramos ningún compromiso que no estabais comprometidos o servidumbre pues bueno llámale como quieras no, no hombre a ver si volvemos sobre ese tema porque es que a mí me preocupa bueno pues lo vuelvo vuelvo no, ningún problema ningún problema creo que lo tiene más gente ningún problema volvemos volvemos al asunto tantas veces como sea necesario vamos a ver en primer lugar hoy no hablamos de la plataforma de servicios del Consejo hoy hablamos del proceso de informatización del manual de calidad cuyo recorrido tiene que acoplarse a la estrategia de la plataforma de servicios del Consejo es por ese motivo que se convocaron estas reuniones con estas personas y otras ha habido creo tres reuniones en total reuniones de trabajo y de reflexión estratégica para ver asegurar que lo que estábamos haciendo hoy proceso de informatización del manual de calidad no iba en contra no iba a perjudicar no iba a cerrarnos el camino de lo que es una plataforma de servicios informática en la nube etcétera ese era el tema fundamental y también viceversa si de la lectura de lo que es una plataforma en la nube podían deducirse consecuencias prácticas para ahora una de las consecuencias de estas reuniones fue que no estábamos en condiciones de hablar de plataforma que estamos en condiciones de hablar de una página web con un almacén con una tienda online se sacaron también otras conclusiones algunas las he anticipado antes que si alguna vez hay una plataforma esa tiene que ser titularidad del CESCAE con un estatuto un consejo rector es decir había un esfuerzo de ir previsualizando lo que una plataforma de servicios podría llegar a ser en su momento no hay ninguna prisa en este punto de orden del día del pleno y a lo mejor se queda sobre la mesa tranquilamente pues porque no hay ninguna urgencia eso se adelantó para como digo compatibilizar estratégicamente y ver que no hacíamos nada que fuera pan para hoy y hambre para mañana ¿no? meter un poco la pata y jugar a corto plazo y no asegurar el futuro no ha sido así sino que al contrario de las reuniones de la plataforma pues personalmente yo tomé conocimiento de las posiciones de los diversos agentes que han estado activos en este proceso entre los cuales esta CSD entre los cuales está CIP está el Colegio de Alicante está el Colegio de Galicia está seguramente alguna más gente pero en fin si los hubiéramos conocido los hubiéramos invitado porque eran reuniones de trabajo donde lo que pretendíamos era poner en común discutir conocer reflexionar aclararse en la bruma en la niebla de los conceptos ¿no? por lo menos a mí me cuesta un poco ¿no? son palabras para mí complicadas y distinguir una página web de una plataforma informática pues por lo menos a mí me costó tres reuniones ahora parece que lo voy entendiendo pero digo parece porque estas cosas siempre bueno te sorprenden los informáticos que me disculpen pero nosotros somos arquitectos esto es lo que ha sucedido y hoy estamos centrados en un proceso que es completamente digamos en este sentido aparte y que no tiene que ver con estas empresas más que en el hecho cierto de que algunas de estas empresas pues van a acreditarse con sus aplicativos en el proceso transparente que nosotros tenemos ¿no? otra cosa es que el consejo heredó el consejo total heredó y confirmó un convenio de colaboración no con CIP pero sí con CSD esto es una cosa pública y transparente a disposición de todos y es un convenio que veremos es un convenio anual que se renueva de año en año sobre el que estamos reflexionando a raíz precisamente de toda la información que va surgiendo en relación con las cosas que han podido suceder no solo en Málaga sino en otros colegios también y que producen una insatisfacción en los colectivos ¿no? pero aparte de eso también tiene el consejo que actualizar la revisión sobre todos los convenios que tiene pues por su propia digamos obligación de tener una estrategia ganadora y eficaz al máximo permanentemente al día en su momento el convenio este tenía un sentido yo particularmente estoy convencido que al finalizar este año tendrá otro sentido si lo tiene porque aquí no nos casamos con nadie eso ya lo he dicho antes es evidente que hay un convenio de colaboración y de patrocinio importante que todos sabéis y eso genera pues lógicas en fin preguntas no voy a decir suspicacias pero también nos las produce a nosotros y estamos reflexionando sobre este tema también nos las produce a nosotros nuestra relación con CSD no creo que sea el tema de hoy pero yo no tengo inconveniente alguno en tratarlo es una empresa peculiar que está tiene una trayectoria muy amplia con los colegios arquitectos que ha tenido recorrido bueno durante muchos años muchos colegios que sigue todo